¡Dú! 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 Hay un lugar donde quiero estar, Señor, donde reina la paz, donde fluye el amor. Hay un lugar donde entrego mis luchas, mis pesares también, donde hay seguridad. Y es junto a ti, Jesús, donde hallo la paz, Señor. Mi respiro, mi refugio en la tribulación. Y es junto a ti, donde muere el mar en tempestad. Y es junto a ti, donde quiero estar, tú. Hay un lugar que en el mundo no está, ni buscando podrán, como es encontrar. Hay un lugar donde no hay rechazo, solo un tierno regazo donde me puedo apoyar. Y es junto a ti, Jesús, donde hallo la paz, Señor. Mi respiro, mi refugio en la tribulación. Y es junto a ti, donde muere el mar en tempestad. Y es junto a ti, donde quiero estar, tú. Y es junto a ti, donde quiero estar, tú. Du. 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 Gracias por ver el video.